Familia, esta es la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras, Etsy de Algeciras, que pertenece a la Universidad de Cádiz. Aquí he estudiado unos años muy bonitos de mi vida, donde conocía gente maravillosa. Es bonita ahora poder volver y tocar esta versión que he creado de la famosa Experient de Ludovico y Naudi, que me encanta. ¿Habéis visto su hall de entrada? Es donde estamos. ¡Qué luz! ¡Qué chulería! El piano blanco que he llevado a tantos lugares lo he entregado aquí a la Universidad, está en el hall, con objeto de fomentar la música entre sus alumnos. Me consta que se están animando a tocar. Voy a dejar de hablar para poder centrarnos en la música y escuchar las variaciones que me he atrevido a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!